Estoy en mitad de la carretera, sin ningún peligro, ni miro adelante ni ir atrás, porque esta carretera todas las semanas el ayuntamiento la corta para que los vecinos de la ciudad se puedan pasear. Normalmente es bastante transitada, pero hoy no hay ningún peligro. Así que me puedo sentar, pasear, ir en bicicleta, está llena de niños, por el otro lado se ve que hay mucha gente detrás. Yo puedo venir cualquier otro día, de hecho vengo muchas veces otros días, pero a veces si no prestas atención, pues corres peligro de ser atropellado. Este es el día indicado en el que la gente puede venir. La gente puede venir cualquier otro día, pero no es tan seguro. Yo no sé si sabes que hay un día en la semana que Dios ha puesto aparte para que podamos ir y estar con Él y disfrutar. Podemos ir cualquier día a la iglesia, pero hay un día especial que Él ha decidido. No eres tú quien lo decide, igual que no soy yo quien decide cuándo corta esta carretera, es Dios quien decide cuándo aparta ese día. Y ese día fue el sábado, lo puedes leer en tu Biblia, y siempre será el sábado. Gracias. Gracias.